Señoras y señores, bienvenidos a la reta de esta semana. Sí, hoy se va a poner, es como una reta del infinito, es como una reta de poder a poder. Retiemblen sus centros la tierra cada vez que este señor va a hablar. Se llama Juan Carlos Tinoco. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bienvenido, Juan Carlos. ¿A qué equipo le vas, Juan Carlos? Yo, ¿a qué equipo le voy? Híjole, vamos a ver, ¿qué? ¿En la selección o qué? Vamos, vamos, vamos por el Barça, el Barça. El Barça, sí, pero, ¿y en el Mundial? Ah, en el Mundial, ahí está dividida la cuestión, este, no, no podemos decir, México, México. ¿Quién tienes de reta este día? Mi hijo Juan José, accionista de Philip Morris. ¿De Philip Morris? Consume una gran cantidad de cigarrillos, entonces, ya el día que deja de fumar, le llega una carta de Philip Morris. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué le molestó? Está más grandote el hijo que es. No puede ser, y ese. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien, bien. Todo bien. Estamos listos. ¿Cómo estás, Alex? Es que sí. La gente espera eso. Sí, todo el mundo espera así, 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 así. Ha de estar cabrón la expectativa, ¿no? Porque además el güey también hace locución y demás, entonces, llega, soy el hijo de ti, ¿no? Sí, no, es que la gente me dice, ¿te sale la voz de tu padre? El único que no merece. ¿Quién más está en la reta? Aquí, José Luis. Hola, ¿qué tal, José Luis Chavarria? A sus órdenes. ¿Qué tal? ¿Y quién más? ¿Ángel Reina? Ángel Reina. Muy bien. Nuestro amigo Armandito. Este, déjenme enseñarles a mi reta, tenemos al ratón. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Ahora sí. ¿Has escuchado la del ratón, vaquero? Esa es mi canción. También tenemos a Eze Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y venimos también de la Udila y de la Comedia para... ¿Tú también haces voces? Yo también. A ver, nunca yo, Claudio, hijo. ¿Te crees muy gracioso? Tienes voces muy famosas, también la del Sinaloa. Muchísimas gracias a todos mis residuos por ahí. ¡Ánimo! La del Oxxo. Buenas tardes. Te cobran del otro lado. ¡Oxxo! ¡Oxxo! ¡Ah, ya! Ahora sí, es Pérez. También un gran actor, primer actor ya de YouTube. Tiene una trayectoria. ¿Has de cuenta? Es el equivalente a Silvia Pinal, pero en YouTube se llama Jaquemate. ¿Quién vendrá? Dije, no manches. ¿Cómo están? Yo soy Jaquemate con Triple T. ¿Cómo están? Aquí están. ¿Quieren una voz también? Sí. Este, la del Pérez. ¡El Pérez! Esa es famosa. ¿Tiene un futuro comprometedor? La del Güerever. ¡Ey, qué pedo cachorros! ¿Cómo están? Es bellísimo. Son diferentes ejercicios, cada uno con diferente puntuación. El acumulado de los puntos le da el triunfo o la derrota a un equipo. Así que comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte. A continuación, el tiro al ángulo de la muerte. ¡Toma! ¡Toma! Bien, pues bueno. No trae mucho, eh. ¡Venga, venga! Tranquilo, tranquilo güey, espérate lo que dijo el doctor, si cierto, ah si cierto, perdón, me equivoqué, ah me gustó, eso casi, casi, hizo un, mira, ya también está bailando el Rafa Márquez, mira, oh. Tenemos un refuerzo, llego Manu Negrete, tu que voces haces, aquí nada más entran los que hacen voces, yo te puedo hacerle, chabelo, muchas gracias, claro que si señora Aguilera, me sale muy natural, lo aprobamos, si, 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 que pase, aprovechamos esta pausa comercial, ustedes que, miren. Me dicen mis personajes, a ver, tu donde tienes a Thanos, en las esferas, ah no, en las esferas no, no, también, este, como se llama, el de Dragon Ball, Jiren, trae las esferas del dragón, quieres verlas? No, es que estoy viendo las del señor que anda en boxes, nada más estoy ahí, mira, le dice que no, pero si le quito esto, nada más estoy ahí viéndolo. No sabía que Thanos tenía chavos, si, claro que si, si quieres te los avienta en la cara. Scorpión, como que salió así el Scorpión, le brotó, cuando quieran chavos, nosotros aquí tenemos todo su tiempo. Ah, si trae, eh, si trae, si trae tu chavo. Venga, jaque mate. Venga, jaque mate, mate, bonito. Pero estuvo tristón, no, estuvo tristón, no, bueno, los dos tristísimos. No, no mames, ¿qué están haciendo güey? No mames, yo me acuerdo cuando jugaba bien en la prepa, cuando tenía como 35 años menos. ¿Y tenía mejor nivel? No, pero, si la llegaban, si la levantaban. Sí, porque ahorita, no, nada. Está distraído, jaque, está distraído por los músculos y por todos los músculos que tiene la Isa. Disculpámonos por dudar de ti, ratón. Hubiéramos venido en boxeer todos. ¿Qué pedo? ¿Para que no se sienta mal, no? Sí, sí, yo también, no. Ay, yo no traigo. Tanta madre, ahorita vemos qué pedo. Ay, yo traigo baby doll. Déjame echar un tacto de ojo. Ay, qué riquísimo, se ve esto. Así es güey. José, 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 es el tuyo, venga. Así, senchones. Así es esta reta, venga. No, man. Sabes que lo puse nervioso. Ay, no. Ahorita está jugando Thanos. Paz, paz. ¿Cómo hablas también tú, cabrón? ¿Cómo estás? Yo hablo bien grueso. A mí me gusta la voz gruesa. Ahí está, me atrevo a hacer la técnica para el primer punto. ¿Qué te parece? No, muy bien. No, güey, muy bien. Lo hice muy bien. Perfecto, lo hiciste. Lo hice muy, de hecho, muy bien. ¡Oh! Tu turno, yo. Va Thanos. Thanos. Thanos, le gusta oler a Thanos. No, 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 no. Voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. No, mames, para hacer tus mamás, como trapa. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es para que jueguen. Si sería Thanos si fuera doblado por Pérez. Si. Si, echó chicheto. Y se descalifica, parece el paquetazo. No, pero es que sin zapatos güey. Como te extraño. Gabo. Es cierto, si te extrañamos, Gabo. Este güey es canero, mira, trae un arete, mira. Es un papucho. Punto para los visitantes, rompen el 0, 5 a 1. Ya están besando. Qué nervioso. Qué es eso, idiota. No, este va a quedar perfecto güey. A huevo. A huevo que sí. Buuuu. Ya le agarre este. Es que se la chocó a todos. Buen tiro, buen tiro. No mames. Espérame, tenemos un lesionado. Alguien le pegó a Pérez. Mira, güey. Mira, güey. Mira. Mira, güey. Un pegriloso. Es todo o nada. Es todo o nada. ¿Están de acuerdo que es todo o nada? No. No mames. Parece tanta mamada, Manu. No mames. El siguiente es porque es el tiro con barrera del infierno de las llamas del crematorio. Disparejo. 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 Por favor, dígale que no mames, ¿no? Ay, mames. Este no existe. Silencioso. Venga, Pérez. Dígale. Dígale. Sí. Segundo tiro. Nada es parar nadie. Ay. Ay. Uy. Casi. Ay. Cuatro. Sí. ¡Gol! ¡Guau! ¡Sí! ¡Sí! ¡Core! Hola, amor de Thanos. A mí me late hablar así, también bien fuerte. Tranquilo, tranquilo. Si le das el son 6. ¡Intra! Tú puedes, güey. ¡A ver! ¡Pero le pegaste al señor! Te voy a distraer. Soy Thanos, yo también. ¿Ya ves? Te distraje. Es que le hice creer que yo también era Thanos. ¿Cuál es la canción favorita de Thanos? Esa que dice... ¡Quédate! ¡Quédate! Ya salió TikTok viral para el Alex. Thanos canta, ¡Quédate! De Quevedo. ¡Venga, Alex! ¡Cantanos, cántanos! Y cuál es tu favorito de todos los que... ¡Qué pendejo eres, Alex! Digo, perdón. Oye, tranquilo, viejo. Está proclamado, viejo. Mira, no mames. ¡Oye! Estuvo a dos veces ya se ac... El de... No, no, no. ¿Qué? ¡No! ¡Puto! ¡Cuidado! ¡No, manches! Ya, ya, ya. ¡Voy! ¡Voy! ¡Manchi! ¡Voy! ¡Seis, cuatro! Es que esas pinches piernotas también... Es que también tanto peyote que se mete el doban, pues también como no quieren que lo han... Imagínate, güey. ¡Tíralo! ¡Toma! Se hubieran traído a Larry y Coroboy. Jaque Mate siempre hace los tiros menos esperados y las mete. Y las mete en medio de la barbilla y en la garganta. Le dio mucha chance. ¿Vamos? Ya viste como la caga toda la banda, güey. No contó. Esa no contó. Puntos al doble con el aro giratorio de la muerte. El aro giratorio de la muerte. A ver, es que mira el problema. Sí, pero el problema es que anda el Thanos en la escu... Vendan mi perico. Vendan mi perico. Vendan mi perico. Go. No hagan grupos. Casi se lesiona. Vendan mi perico. Qué bonito. Dice el Thanos. Imagínate con una ruca. Ponte de perrito. Ponte de perrito. Ay, así hasta dan ganas. El perico. El celular así de... ¿La vemos o no la vemos? Vamos. Espérate Jake, espérate. ¿Un terazo? Sí. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Imagínate al Thanos, mijo. Asaltando. Ya valió virga, banda. Celulares y carteras. Te voy a ofrecer un rico dulce de la Ricolino. ¡Échalo, pinche chaparro! Deja de ser un ratoncito y conviértete en Don Adolfo. ¡Venga! 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 Este Thanos ya valió virga, banda. ¡Buena! Ahí está el primero, con seguridad. ¡Tócalo! ¡Me rompió todo! ¡Venga! 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 Ahora sí, tómalo. ¡Uy! ¡El paquete! ¡El paquete! ¡El paquete! ¡Uy! ¡Ey! ¡Eh! Falta un ejercicio. Todavía no pierden, porque ganará. Primero que llegue a 20 puntos. ¡Ah, ok! ¡En el FUT TENIS! FUT TENIS DEL INFINITO. ¡Vamos! 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 Las acciones de este encuentro entre los contrincantes del infinito. Combo La Lata estaba muy confiado y le metieron dos puntos en la entrada de este primer FUT TENIS DEL PURGATORIO. Y ahora no sabemos si se van a recuperar. ¡Punto para Combo La Lata! BOOM! Casi matan al camarógrafo y casi se muere Ángel Reina. ¡Ahí está! ¡Punto! ¡El Pérez! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! Momento de silencio, momento de concentración Señor Thanos El señor del paquetote ¡Ah! Como si fuera Thanos Y yo soy una verdad Tú puedes Le pega Está bien complicado esto El señor trae un paquetón Le pegó con la cabeza 3 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que juega solo! ¡Dice! ¡Ay! ¡Todavía no sale! ¡El último toque! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ahí está ya! Y estuvo ¡Ay! ¡Que no se peleen! ¡No se peleen! Mira Es que se tenía que votar Tengan mucho cuidado ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está Pérez! ¡Ay! ¡Eh! 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 No se peleen equipo ¡Ay! 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 Como streamer cuando no sabe qué decir ¡Ojo! 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 Señoras y señores ¡CANAMO! ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Con la banda! Pero bueno Lo que se trata de esta reta Es justamente eso Invitar a todo tipo de personas Inclusive Los actores de doblaje Incluso actores de doblaje Incluso Lo más importante Es invitar a todos Que también son humanos Hay que decirlo Juan Carlos Uno de los más chingones Que existe En nuestra industria ¡Muchas gracias! ¡Qué padre! Queridazo Amigazo Muchas gracias Juan Carlos No hombre Alex Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Carayla Un momento Gracias Inevitable Muy bien Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La pasamos muy bien Se mojó Manu Tus redes sociales Juan Carlos por favor Dinos Juan Carlos Guión bajo Tinoco Ripol En Instagram Juan Carlos Tinoco Ripol En Facebook Pero ahí no publicamos Gran cosa Así que mejor Mejore en Instagram ¿Tik Tok? Y Tik Tok también Juan Carlos Tinoco Ripol Y bueno Y ahora Ahora yo creo que Vamos a publicar más Ahora sí es un compromiso Hay que mate con Triple T En todos lados YouTube Y Kepario También síganme ahí Es cierto que ya le estás quitando El liderazgo de Kepario Aarron Este Ya ahí voy Somos en todas las redes sociales S.Perez Oficial Ahí en Tik Tok Ya somos 4 millones Muchas gracias Los quiero ¡Muchas gracias! ¿Cuántos bots? ¿Tienes muchos acumulados? ¿Cuántos bots? Oye y yo Oye ¿Cuántos repetidos? Yo sí debo de decir Que estoy estrenando música Después de dos años ¡Sí! Entonces ahí en Spotify No se pierdan Este 31 y 32 de septiembre 34, 35 Ya tenemos un sol cao En la arena No en Spotify Toda mi música en Spotify Manu Negreto ¿Cómo se llama la nueva ruta? 10 años 10 años se llama la ruta Más ¡ çıkar ¡Papá! 1-2-3-3-4-2-4-5-2-5-4-5-5-6-5-6-6-6-5-6-3-6 ¡Chau! A ver ¿V decisiones una nueva ruta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!